Por cierto gente, antes de comprar el estilo de pelea quería decirles que muchas gracias por el apoyo que le están dando la serie de Only Peace Recuerda que este es el capítulo 3 y nada, suscríbanse y dale like para más cosas locas Bueno gente, resumen de lo que está pasando Básicamente ahora estoy a punto de conseguir las razas B4 ¿Qué tiraba? No, estoy a punto de hacer la raid esta de acá Estoy pidiendo la ayuda a mis suscriptores a ver si alguno me puede ayudar a hacer la raid Para conseguir la Buda Awakened Básicamente porque la tengo normalita, quiero tener la Awakened Y no solo eso, necesito 1500 fragmentos para el Dragon Breed Es un estilo de pelea que quiero conseguir Que ya compramos todos los que nos faltaban Termino el resumen este Básicamente me compré el estilo que me faltaba acá que era el electric Me lo compré, ya lo tengo Me gasté ahí 500k en comprarlo Ya tengo este, lo tengo maestría 1 Tengo este de acá, lo que vendría a ser maestría 233 Y ahora voy a subir el Water Kung Fu Pero bueno, el Water Kung Fu no lo voy a subir por ahora Simplemente lo estoy usando porque es el más cómodo Ahora lo que estoy esperando es que me puedan ayudar acá en esta cosita Para hacer la raid de Buda Porque como ven tengo 200 de vida A la que le pego un bichito me detea O sea, no hace falta ni que lo cuente, ¿no? Literalmente me deletean de un golpe Así que por ahora voy a pedir ayudita a ver qué onda Ok, ahí me metí al server de subs A ver si hay algún suscriptor ahí que me pueda ayudar Por mientras vamos a poner el código Recuerden que el código de esta zona para hacer los raids Es, si no estoy equivocado Rojo, azul, verde, azul Y ahí se abrió la puerta Y bueno, acá deberíamos comprar el ticket Pero no podemos comprarlo porque estamos en la miseria Perfecto, acá Yo no puedo comprarlo porque necesito ser nivel mediciano Entonces necesito que alguien me lo compre Y que alguien lo haga por mí prácticamente Recuerden que esto es solo para los servidores de paga de Twitch Es como para, bueno, de Twitch y eso ¿Cuál? ¿Qué raid es? Es la raid de Buda Él tiene Buda así que creo que con él deberíamos estar perfectito la verdad No puedo ver su nivel ni nada pero es Buda, lo prometo Ahora antes de nada lo voy a pedir aliado Porque no quiero que me maten sin querer Por favor, no, no quiero morir Ella tiene el ticket ese Venga la cabeza que tiene el balón Ok, estamos todos listos Voy a meter acá y deberíamos poder hacerlo Yo me voy a quedar en el barco Voy a usar la triste estrategia del barco Porque si me pega un bicho estoy muerto O sea, estoy off con que me pegue un bichito Gente, ayuda No puedo hacer nada No, no, no quiero pelear Tengo 200 de vida, gente Ok, pónganse alrededor mío, por favor Uno en mi derecha y otro en la izquierda No, mejor no porque tiran poderes Oye, me pega un poder y estoy out, eh Quiero pegarle a un bicho No, no puedo pegarle a un bicho Quiero pegarle a un bicho Lo maté Bien, hice algo Uy, casi no me maté Me dejaron a una vida Ok, no me la juego más, gente No me la juego más Voy a quedarme full AFK a partir de ahora Porque no quiero morir, literalmente Ok, voy a ir en el barco yo Y me voy a quedar por alrededor de la isla No voy a Amigo, el bug que me acaba de dar Me casi se mata Ok, vamos a ir alrededor de la isla Porque no quiero morirme Literalmente no quiero morirme Así que vamos a ir así Hasta que termine la ride Y nos vemos cuando termine Bueno, ya llegamos a la última isla Con esta última isla Acá depende full de ellos Yo literalmente lo único que puedo hacer Es quedarme viendo de lejos Porque el boss que sale ahí Como que se levanta Y tira muchos poderes Como están viendo ahí poderes Explotar Bueno, lo mismo Tira un poder que hace como Pum, 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 pum Que me va a explotar el cerebro Si me acerco Así que no puedo hacerlo Mira, ese poder No, no, no Me voy, me voy, gente No, me voy más para atrás Llegó hasta ahí el poder Casi me mata Igual creo que necesito acercarme Creo que necesito Que me cuente la isla Así que vamos a acercarnos Cuando la isla me cuente Y me voy para atrás Por favor que no tiene el poder Vamos a irnos todos lejos para allá Ahí, ahí no No, no, no ¿Con toda la isla? Isla 5 No, me aturé en la esquina Me voy Ok, termino la ride Gracias Monkey Blue fui azul Ok, deslocamos una recompensa Y ya hicimos la ride 1 Tenemos mil cosas Y hacer Awake in la Z Me cuesta 500 fragmentos Así que vamos a comprarlo Perfecto Y ahora tenemos Awake in la Z Gracias a mis suscriptores Muchísimas gracias Ahí está Awake in totalmente Ahora lo que vamos a hacer Es hacerla de vuelta Para conseguir 1500 fragmentos Y comprar el estilo de pelea Que queremos ¿Cuál es el estilo de pelea que queremos? Es el siguiente Pero acá está Xavi ¿Cómo está Xavi? ¿Todo bien? Bueno, este chabón Te vende el Dragon Breath Que te cuesta 1500 fragmentos Así que cuando tengamos Los 1500 fragmentos Que es haciendo una ride más Volvemos y lo compramos Mi amigo Llevo mi guardavidas Hola ¿Qué onda? Pregunta muy seria Para hacerle Que a ustedes les gustan las motos ¡Me cago! ¡Eh! 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 ¡Me dejaste en el piso! Ay, no me la conté Me voy a agarrar del palo Para no caer más Amigos, suena remar eso Vamos Al destino Monkey Blue Otra de Buda o Flame Eh, Buda, Buda O Flame La más fácil La más fácil Total es solo para conseguir los fragmentos Corre, corre, corre Ok, ya estamos acá Ya compraron el ticket Vamos a untar todos a esta cosa Estamos todos listos Compro la de Flame Porque en total Ahora lo único que queremos Es conseguir los fragmentos No queremos evolucionar la duda Voy a transformar Lo malo es que estás Si me pegan, me pegan Siendo más grande Pero bueno Creo que me quitan menos vida Porque tengo más defensa Así que bueno Me voy a transformar Por si las dudas No me la puedo grabar Ya no me la puedo grabar ¿No quieres jugar Block Fruit? No durarás ni cinco minutos Monkey y Luffy Amigo, está re feo Monkey y Luffy Los ciegos me llaman por videollamada Y dicen que me veo duro Mirá que no me gusta criticar Los aspectos físicos Pero por vos hasta me prendo el micrófono Ok, tengo que tener cuidado en esta No puedo morir como la anterior ¿O no? ¿Me quedo chiquito, gente? Yo creo que sí Me voy a quedar en el medio Chiquito Me voy a quedar acá en el medio Y chiquitito Y que ellos se ataquen Si me alejo Sirve O sea, si aprieto espacio acá Sirve, gente Sí, ya fue Hago esto, ¿no? Me mantengo alejado así Y con esta estrategia Doscientos de Q Nunca me deberían matar Ah, pero igual si me transformo Creo que el agua no me pega, ¿no? El agua no me pega Estoy broken, amigo La Buda está nice La Buda La única fruta que teniendo la fruta En el agua no te hace daño Ni siquiera con la raza tiburón Esto es una locura La Buda no puede estar tan rota, gente Está rodísimo Es que literalmente, mirá Mis piecitos llegan a mi ombligo Soy el único que cuando era pequeño En la playa Y el agua le llegaba hasta el ombligo Me metía O sea, me hundía A propósito Para llegar hasta el cuello Y mis patas quedaban como todas dobladas Abajo del agua Soy el único que hacía eso, ¿no? O sea, yo en esta altura Más o menos Me metía para abajo Para que me llegue hasta el cuello No sé por qué me hacía eso Me gustaba tener la sensación De que me estaba Bajo el agua Ok, vamos todo para acá atrás Y acá nos escondemos Ah, estando contigo acá atrás No debería tener ningún tipo de problemas Me quedo acá Como un cobarde que soy Como un cobarde Pero bueno, tal Lo necesito hacer, gente No quiero morir Lo necesito Tema ítems Estoy bastante bien, la verdad Me tocó la fruta diamante O oscuridad de arena Bastante bien Rodines Tema estadísticas Tengo 2000 puntos en combate 1, 1, 1 y 10 No pregunten Por qué tengo 10 acá No pregunten Lo hice por la verdad Mis cliquí Y también mis cliquí El reembolso Le di dos clics sin querer Y me gasté todos los reembolsos O sea, no pudo haber hecho más files En esta serie Vamos Tres capítulos Y en los tres capítulos Hay como 40.000 files Así que bueno No pasa nada No nos preocupamos, gente Ok, terminamos Perfecto Nada chiquito Porque ya estoy Y perfecto Ahí terminamos Yo bueno, me voy a ir para atrás Pero ya está No quiero hacer esto Le dar llévame de vuelta Y perfecto Vamos a ir a comprar el Dragon Breed Que me cuesta 1500 fragmentos Que ya los tenemos exactamente No nos iré a comprarlo Con este estilo de peleas Somos Dios Literalmente somos nivel 700 Y ya estamos ultra broker Eso sí Gasté mucha experiencia por dos Pero no pasa nada No quita el hecho de que estamos súper fuertes ahora mismo Por cierto, gente Antes de comprar el estilo de pelea Quería decirles que Muchas gracias por el apoyo Que le están dando la serie de Only Peace Recuerda que este es el capítulo 3 Y nada Suscríbanse Y dan like para más cosas locas Hablar 1500 fragmentos por el estilo de pelea ¿Estás interesado? Sí Intercambiar Perfecto Ya lo tenemos Es el aliento del Dragon Qué fachero que está Y vamos a probarlo Con nuestros primeros enemigos Vamos a ir a ver qué onda Voy a poner el Haki Lo bueno de este estilo de pelea Es que empuja una barbaridad Y combinarlo con la Buda Es de lo mejor Para mi gusto Es literalmente mi favorito Y ahora les voy a mostrar por qué Vamos a agarrar una misión Para que puedan ver El estilo de pelea este Y es que literalmente A mí me parece De los mejores Me parece muy bueno Las habilidades obviamente No las usaría Pero miren el click Miren lo que empuja el click WTF No tiene sentido Igual los mato súper rápido Porque tengo muchos puntos Pero quitando eso Con el cuarto golpe Empuja Miren voy a usar 1, 2, 3, 4 ¿Ven el empuje que hace? El cuarto golpe Hace como un empuje Y eso hace que sea muy bueno Para farmear Porque podés empujarlo Para el lado que querés Ahí me encanta No, es que no tiene sentido Farmear así es súper fácil ¿Por qué tiene 200 de vida? Porque no tengo puntos en vida Y realmente no tengo nada Todo esto lo conseguimos Gracias a los ejecutores Que me ayudaron a hacer la raid Y conseguir esto Así que muchas gracias Ok, vamos a poner unos puntos En combate Y ya tenemos 1100 puntos Recuerden que el máximo es 1400 Si no estoy mal 1450 Así que God Y bueno vamos a dejarlo por acá Esperamos que les haya gustado Y en el siguiente capítulo Vamos a intentar Hacernos lo que vendría a ser Un respectivo speedrun Y si no nos hacemos Un speedrun En el nivel 700 A nivel 1500 Seguramente lo que haremos Es conseguir el superhuman Y necesitamos Los estilos de pelea Al 300 Espero que les haya gustado Y nos vemos mañana Dale like o te pego un tiro Un Un ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!